La conferencia está dividida en tres partes, desórdenes funcionales, tomando principalmente dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable y posteriormente vamos a interrelacionar estos dos temas con el concepto del microgenoma humano y la microbiota intestinal. En relación a todos los trastornos funcionales gastrointestinales, sabemos que son un grupo de trastornos que tienen que ver con una alteración de la motilidad, la hipersensibilidad visceral, la función inmune, la microbiota y el procesamiento del sistema nervioso central alterado. Han sido clasificados y ordenados por el grupo ROMA y en relación a dispepsia funcional, tenemos que entender que en el grupo total de dispepsia se encuentra la dispepsia que no presenta alteraciones a nivel estructural. Tiene una prevalencia aproximada de un 21% en el mundo y si hacemos una endoscopia en este grupo, encontramos que el 80% de los pacientes no tienen una patología. Su definición varía de acuerdo al grupo ROMA que revisemos, aumentando cada vez más la especificidad, disminuyendo la sensibilidad. En ROMA 4 tenemos dos grupos fundamentales, el grupo caracterizado por dolor epigástrico y el grupo caracterizado por estrés posprandial. Nosotros, para poder diferenciarlo con nuestros pacientes, podremos utilizar pictogramas que nos faciliten clasificar el síntoma y tenemos guías actuales y frujogramas para manejarla. El primer punto, la erradicación del licobacter pylori, tiene un soporte importante en los metanálisis y es una recomendación fuerte con calidad de evidencia alta con un ENT de 12.5. Se puede tratar, de acuerdo a las guías actuales, con terapia con bismuto o terapia con comitante. Si el paciente no responde a erradicación del licobacter, vamos a manejar terapia con inhibidores de bomba de protones que también tiene una evidencia contundente en los metanálisis. Tenemos grupos dentro de la dispepsia que van a funcionar mejor. Cuando la clasificamos con las definiciones de ROMA 2, los pacientes con dolor epigástrico tipo úlcera responden mejor. En los últimos metanálisis de Cochrane de la doctora Pinto, nos demuestran que el grupo de 10-3 post-prandial funciona muy bien con inhibidores de bomba de protones, probablemente a la eosinofilia duodenal que responde muy bien a los mismos. El NNT para los inhibidores es de 10. Si el paciente no responde, utilizamos antidepresivos tricíclicos, en los cuales los estudios nos demuestran también que el grupo que más responde es el de los síntomas semejantes a úlcera y que tengan un vaciamiento gástrico adecuado. La amitriptilina es de los agentes que más nos va a producir respuesta clínica. Si no responde, usamos prokinéticos. Es importante saber que los prokinéticos ocupan un papel, pero la recomendación del uso de ellos tiene una evidencia baja con un NNT de 12.5. Si nosotros tenemos nuestro paciente que continúa mal, usamos terapia psicológica. Si nosotros, la psicoterapia es fundamental porque el NNT es muy alto y es una herramienta que debemos tener presente siempre. El flujo grama, como vemos, actual es este. Esta es la revisión de las guías del American College y de gastroenterología y de la guía canadiense que la produce el doctor Ford el año pasado. Este año, el doctor Jan Tak propone que dividamos los grupos y que después de erradicar el licobacter pyloris, si el paciente continúa sintomático, utilicemos la clasificación según el síndrome sintomático para elevar la posición de los prokinéticos en uno de estos grupos. Como vemos, nosotros en dispepsia tenemos las herramientas anteriores, pero necesitamos avanzar. Necesitamos dar un tratamiento personalizado, basado en la farmacogenética, que es el futuro que tienen las enfermedades funcionales. Y para esto, vamos a ver cómo empieza a aparecer como papel y jugador fundamental de la etiopatogenia, el microbioma intestinal, especialmente el microbioma duodenal. Pasando al síndrome de intestino irritable, la definición de ROMA 4, la conocemos dolor abdominal, al menos un día a la semana durante tres meses, asociado a una función intestinal alterada. Usamos la clasificación de Bristol y según la presentación del porcentaje, dividimos en cuatro subtipos con predominancia de diarrea, estreñimiento mixto o no clasificado. La prevalencia del síndrome varía notablemente en el mundo y aquí empezamos a ver lo fundamental del síndrome. La prevalencia en Latinoamérica llega a ser del 20%. Sin embargo, los factores locales, los factores culturales, la nutrición nos altera esta prevalencia y debemos conocerla, en los Estados Unidos llega a ser del 12%. La definición que utilicemos también cambia la prevalencia, otorgando mayor especificidad ROMA 4 nos disminuye la prevalencia. En Colombia, nos muestra el doctor Alvarado y su grupo que la prevalencia es del 24% con un predominio del estreñimiento. La calidad de vida de nuestros enfermos se ve muy afectada por este síndrome y se produce por una alteración multifactorial, teniendo en cuenta que hay alteraciones psiquiátricas, alteraciones funcionales, extraintestinales, funcionales, intestinales, impactando la calidad de vida como cualquier otra enfermedad crónica. Los factores de riesgo también son múltiples. En los factores de riesgo tenemos alteraciones a nivel personal, psicológica, somática y social. Y uno de los factores de riesgo más importantes es el síndrome de intestino irritable que se presenta posterior a una infección. El síndrome ha tenido variaciones en su conocimiento fisiopatológico, teniendo en el 2016 una importancia fundamental la genética y el microbioma. En los factores fisiopatológicos encontramos la barrera epitelial, los ácidos biliares, la respuesta inmune, la microbiota y la genética epigenética. Si vemos acá, entonces inicialmente tenemos una disbiosis que aumenta la permeabilidad de la barrera intestinal desencadenando toda la cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria va a interactuar con todas las interacciones neuroinmunes para viajar al cerebro. En el 2003 se describe la secuenciación del genoma humano y con el genoma humano creímos que íbamos a solucionar toda la salud pública. Pero cuando hemos ido investigando, el genoma humano influye en la salud aproximadamente en un 20% y es el esposoma humano, es decir, el medio ambiente, que es descrito por primera vez como tal en el 2005, el que determina la salud humana en un 80%. Por esto hay que entender básicamente que la genética no nos va a explicar los síndromes funcionales. Es la interacción de los factores externos como el estrés, como fumar, en donde vivimos nuestro planeta, qué pasa, qué respiramos, el que interactúa con este genoma. Y el genoma además tiene una influencia muy grande por un esposoma interno nuestro, que es la microbiota intestinal. Y esto hace que se influya en la genética para producir los cambios epigenéticos de este síndrome. Los cambios epigenéticos de este síndrome son los que nos van a dar el futuro muy cercano de cómo solucionar los problemas del síndrome funcional de la enfermedad gastrointestinal, para darle una solución personalizada con fármaco genética a nuestro paciente y podamos interactuar mejor sobre la enfermedad para producir la salud. Entonces vemos que con toda la evolución fisiopatológica y los múltiples puntos para actuar, esta es una oportunidad para manejar el nuevo concepto de la medicina, que es la medicina por sistemas, integrada desde un comienzo, porque son síndromes complejos que nos van a producir posteriormente soluciones más precisas al manejo. Y es acá donde la microbiota empieza a tener un papel fundamental en el manejo. En el síndrome de intestino irritable, igualmente tenemos una gran variabilidad para el manejo y usamos recursos de salud de manera distinta en todo el mundo. Su diagnóstico se basa en historia clínica, examen físico, pruebas de laboratorio, colonoscopia, pruebas de laboratorio que varían dependiendo de la prevalencia de las enfermedades en las diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, la enfermedad celíaca. Es una recomendación buscar diagnosticar la enfermedad celíaca cuando la prevalencia en la población supera el 1%. También usamos estudios como PCR, calprotectina fecal para descartar la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero el diagnóstico se basa en la clínica, en la clínica y en la identificación de signos de alarma en nuestro paciente. Sin embargo, la clínica plantea un gran espectro, un espectro que varía de acuerdo a la condición cultural. La condición cultural en China, en Japón, no es la misma que en Colombia. Cómo habla nuestro paciente, cómo describe la enfermedad nuestro paciente, no es lo mismo en la Guajira que en los llanos orientales o en Bogotá. Tenemos que entender culturalmente nuestro paciente. Para eso, para ponerlo en contexto, hay herramientas, herramientas de adaptación cultural que podemos utilizar dentro de ellas los pictogramas para que el paciente nos indique en dónde le duele, cómo le duele y cómo responde al manejo. Necesitamos de manera rápida un biomarcador. En el último congreso de la Asociación Norteamericana de Neurogastroenterología en agosto del 2019 en Chicago, se nos presenta algo maravilloso. El doctor Che, que es una autoridad en síndrome de intestino irritable y microbiota, nos presenta cómo estamos trabajando en caracterizar un biomarcador a nivel del microgenoma humano para decir si nuestro paciente tiene una enfermedad funcional y esto hecho a través de una cápsula endoscópica que sería algo no invasivo y nos ayudaría muchísimo a caracterizar el síndrome. La terapia del síndrome la hacemos dependiendo de su presentación con terapéutica a nivel de diarrea, fundamentada especialmente en el uso de rifaximina, que cambió la historia natural de estos pacientes. El estreñimiento con el uso de lubiprostone, linaclotide, el dolor y lo que nuestros pacientes, cuando traducimos blotting al español, la mejor palabra es hinchazón. Ellos nos dicen, me implo. Funcionan los relajantes del músculo liso y las guías publicadas en el 2019 por la Asociación Canadiense, nos hablan del uso de los aceites de peppermint y de antiespasmódicos. En el 2019, en el DDW, este trabajo excelente del doctor Pimentel, nos muestra cómo la rifaximina nos ayuda en dolor abdominal y en hinchazón. Volviendo a toda la fisiopatología, a la interacción de la genética con la epigenética y al papel del microbioma, veamos qué hay hasta el momento en síndromes funcionales gastrointestinales. El microbioma está determinado por el modo al nacer, cesárea o parto vaginal, la genética, la exposición temprana, el sexo, la dieta, la edad, el tránsito intestinal y condiciones como el uso de antibióticos que debemos evitar, también el estrés, el tabaco, el alcohol, influyen nuestro microgenómico. El microbioma intestinal tiene una distribución longitudinal variable en el tracto digestivo, cambiando las especies y la cantidad de ellas, pero también tiene una distribución radial, cambiando en las diferentes capas del intestino, a nivel del estómago, a nivel del intestino delgado y del colon. El microbioma intestinal regula la activación inmune, regula la permeabilidad intestinal, la secreción intestinal, la hipersensibilidad intestinal, la motilidad intestinal y es el regulador fundamental del eje intestino-cerebro. Son múltiples los trabajos que muestran la importancia del microbioma. Este resumen nos muestran los trabajos fundamentales al 2019. Son múltiples como lo ven y los vamos a ver a nivel de la dispepsia. ¿Qué tenemos en dispepsia? En dispepsia el rol fundamental lo adquiere el duodeno. El duodeno con las variaciones de la disbiosis, desencadenando un aumento de la permeabilidad intestinal y toda la secuencia inflamatoria a nivel del duodeno. Tenemos ya clasificado el microbioma duodeno y su alteración en la dispepsia funcional. Ya tenemos estudios de cómo agentes como la rifaximina, al actuar en el microbioma y la inflamación, actúan en la dispepsia favoreciendo la resolución sintomática. E igualmente, tenemos estudios que nos muestran el papel de los probióticos en la dispepsia funcional, especialmente lactobacillus. Es decir, en dispepsia tenemos ya un futuro para el manejo de la misma, modificando el microbioma duodenal. En síndrome de intestino irritable vemos el papel fundamental del eje intestino-cerebro y se describen especies de microbiota aumentadas y especies de microbiota disminuidas. Entendiendo nuevamente que el microbioma intestinal está influenciado con una proporción mayor por el medio ambiente que por la genética. Es decir, se modifica con lo que comemos, con lo que tomamos, donde habitamos. Esto lo demuestran los diferentes modelos, pero especialmente el modelo que más muestra la fisiopatología y el manejo del microbioma es el síndrome de intestino irritable post-infeccioso. El síndrome de intestino irritable post-infeccioso se presenta después de infecciones bacterianas, pero recordemos los protozoos y los parásitos que son muy prevalentes en nuestro país. Igualmente, la enfermedad viral se presenta también después de la diarrea del viajero. Y la prevalencia en los diferentes países puede llegar a ser del 50%. Su modelo fisiopatológico muestra la disbiosis, aumento de la permeabilidad y desencadena una cascada inflamatoria fundamental en el intestino, regulando el eje intestino-cerebro. El papel de la microbiota también se ve claramente en la manipulación de la dieta. Y es por esto que la dieta recomendada sin FODMAP nos mejora a nuestros pacientes. No lo mejora es porque alteramos, modificamos la microbiota intestinal. La descripción del microgenoma humano y su interacción con el genoma humano, dándonos los cambios epigenéticos, tiene cambios todos los días. Todos los días porque es un punto fundamental de la investigación médica. Y vemos cómo los probióticos, carbohidratos fermentables y antibióticos demuestran efectos prometedores en el manejo de la enfermedad funcional. Son múltiples los estudios en adultos. Ya empezamos a verlos en probióticos, bifidobacterium, tenemos muchos más, tenemos descritos múltiples cepas, tenemos descritas también de manera separada, cepas individuales, empezando a darle especificidad al manejo. Y realmente es el metanálisis del doctor Ford presentado en el 2018 el que nos da una luz y nos da libertad para empezar a usar probióticos, demostrando una mejoría global en el síndrome de intestino irritable y especialmente en la persistencia de los síntomas. De esta manera, en el 2019 ya los probióticos adquieren una recomendación en las guías mundiales de manejo de las enfermedades funcionales, especialmente síndrome de intestino irritable. Es decir, el microbioma intestinal es un jugador integral en la fisiopatología de los desórdenes funcionales gastrointestinales a través de sus efectos en los procesos fisiológicos del paciente, aunque los mecanismos precisos que subyacen a la regulación microbiana siguen siendo un área de investigación activa. Mil gracias por su atención.